En noticias de MotoAction, la venezolana María Eugenia Lorca terminó la décima posición en la primera manga y décimo octavo en la segunda durante la tercera valia del campeonato mundial de motocrossa femenino que se disputó este domingo en la pista italiana de Arco di Trento. María Lorca alcanzó su mejor resultado de la temporada e igualó su mejor posición en una manga tras repetir el décimo lugar que supo obtener la penúltima fecha del año pasado celebrada en Eslovenia. En la clasificación del mundial de motocrossa femenino, María Lorca se ubica en la vigésima posición con 22 unidades. La cuarta valia del campeonato mundial de motocrossa femenino se disputará el 6 de junio el Gran Premio de Croacia. En más información de las 12 ruedas, este fin de semana se llevará a cabo en Aragón, España, la tercera valia del campeonato español de velocidad con la participación del Venezuela Racing Team compuesto por los pilotos el aragüeño Gabriel Ramos y el huariqueño Edgar Gallipoli en la categoría Moto3. Gabriel Ramos viene a terminar en una décima séptima posición en la valia anterior encenificada en Navarra. Esto fue Noticias MotoAction para su noticiero meridiano.